ya están los animalitos esperando que le eche la comida en hoy le voy a echar esto, probiótico esto es lo que le voy a echar hoy en la comida, se lo voy a mezclar con un poquito de aceite y los granos de ahí miren todo lo que trae esto es fundamental en ellas para recuperar las palomas, para todo esto es muy fundamental en ellas y aquí está la mezcla B así queda, bien mezclado eso es bien mezclado ahí está el probiótico, bien mezcladito con el grano alterarle un poquito más de maíz a la porción de comida que viene normal en los sacos yo siempre le agrego un poquito más por los calores que hace aquí así va le echo un poquito ahí le eché 5 latas ahora cuando se coman esas 5 laticas le echo 3 latas más yo le echo una lata de leche en una usada para 10 palomas o sea, aquí de este lado de los pichones tengo 80 pichones le echo 8 latas de comida en la mañana y en la tarde siempre le echo a que se llene nunca la dejo en la tarde económica ya no me veo que ya dejan comida en el comedero entonces la retiro pero mientras tanto le estoy echando comida en la tarde es mi sistema es mi forma de vuelo es mi forma siempre de criar la paloma desde que tengo paloma que ya son varios años pero ahora como con el, con buen ánimo con buen apelito bueno, muchas gracias espero que aprendan de esto y me ayuden también que no es solo enseñar sino también aprender de ustedes muchas gracias gracias